La alberca del Club Orcas será el escenario del Selectivo Estatal Curso Corto de Natación, evento que será clasificatorio al Nacional de la Especialidad en el Puerto Jarocho en diciembre próximo. Los mejores tritones del estado en todas sus categorías buscarán este fin de semana ser tomados en cuenta por la Asociación Chiapaneca de Natación para ser incluidos en el representativo que competirá en el también llamado Nacional de Invierno en el sector juvenil y de élite. Entre el centenar de tritones y sirenas figuran los seleccionados nacionales y estatales Camila Rodríguez, Diego Montoya Arias, Rodolfo Pereira Ancheita, Ricardo Hernández Velasco, Jorge Rafael Trujillo Ovilla, Augusto Enríquez López y Carlos Daniel Aguilar. Uno de los clásicos chiapanecos de la tercera división profesional de fútbol será el que protagonicen este sábado los cafetaleros Ichifut en el Estadio Municipal de Motocintla. El conjunto de la Sierra Chiapaneca se mantiene en la primera posición de filiales de la Liga de la Tercera División Profesional y enfrentará este 16 de noviembre a las 3 de la tarde al Benjamín de esta temporada que ha vuelto a la senda del triunfo. Esta noche en el Deportivo Roma, con el sello Super Libre, se presenta la función Apocalipsis Now, donde figuran en la estelar los gladiadores Cibernético, Demen Extreme, Grandaman y New Fire Jr. confrontando a Tyson, La Bestia, Sick Boy, Destroyer Jr. y Capitán Furia. Poco antes, entrarán en batalla semifinal las mini estrellas Arlequín y La Parquita, ante Espectrito y Taurino. Encendiendo las lámparas, figuran los consentidos chiapanecos, Mr. Henry, Silverman y Guerrero Espacial, ante el Tridente Montecristo, Verdugo y Argen. Con información de Enrique Ríos, Raúl Iberos, 10 Noticias. Enrique Ríos, Raúl Iberos, 10 Noticias.